El juicio de Sergio Carrasco Nosotros el jurado encontramos al acusado Matías Rubén Castillo Culpable de homicidio agravado por la negocia En perjuicio de Sergio Carrasco Por 12 votos sobre 12 Nosotros el jurado encontramos al acusado José Luis Rodríguez Culpable de homicidio en perjuicio de Sergio Carrasco Por 11 votos sobre 12 Nosotros el jurado encontramos al acusado José Luis Rodríguez Culpable de homicidio agravado por la participación premeditada De dos o más personas en perjuicio de Sergio Carrasco Por 11 votos sobre 12 Nosotros el jurado encontramos al acusado José Luis Rodríguez Culpable de homicidio agravado por la negocia En perjuicio de Sergio Carrasco Por 12 votos sobre 12